Culminó la tercera fase de los Juegos Súperate Intercolegiado, en la que participaron más de 1.200 estudiantes de todos los municipios del Cesar. Finalizadas las fases intramurales, municipales y zonal departamental, los ganadores tendrán alrededor de un mes para prepararse para la siguiente fase, la departamental, la cual iniciará en la primera semana de agosto en la ciudad de Valledupar. El secretario de Recreación y Deporte del Cesar, Jader Acosta, indicó que en los próximos días se conocerán los nombres de las instituciones educativas que participarán en la fase departamental, donde clasificarán los mejores deportes de conjunto e individuales en las categorías A y B. Nuevamente, el deporte se toma en las instituciones educativas del Cesar, en la que los jóvenes tienen la oportunidad de tomar conciencia de la importancia del deporte no solo como competencia, sino como una forma de recrearse sanamente y de proyectar una mejor sociedad. FERATE es el sistema nacional de competencias deportivas y académicas más grande del país, donde participan niños, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 17 años, en diversas disciplinas deportivas, con el fin de fortalecer las habilidades competitivas y la calidad de vida a través del deporte.